Si al fin, lograra deshacerme del dolor Tendría más ligero el corazón Podría cantar más fuerte esta canción Si no habitará en mí este dolor Al ver que ya no es seguro estar aquí Tampoco lo hace estar dentro de mí Quisiera huir tan lejos hacia el fin Volver a descubrir lo que es vivir Si pudiera olvidarme mientras tanto del dolor Si pudiera aplazar por algún tiempo y descubrir ¿Hacia dónde me morí? Partí Hacia lugares que no imaginé Sobre un cambiante suelo desperté Pero el cielo era el mismo que no te Seguí allí conmigo y no se fue Si pudiera olvidarme mientras tanto del dolor Si pudiera aplazar por algún tiempo y descubrir ¿Hacia dónde me morir? Seguí allí conmigo y no se fue olvidarme mientras tanto el dolor si pudiera aplazar por algún tiempo y descubrir hacia dónde debo ir y 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